¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. Sí, la verdad que estamos con los preparativos de Agroferia. Es una de las agroferias más importantes, tendemos a que sea del centro y norte del país. La esencia de la feria es generar oportunidades de negocios, beneficios, capacitaciones para los productores en general, para nuestros clientes. Arrancamos el 15 de marzo anticipándonos un poco a la campaña, a la cosecha, en el caso de máquinas agrícolas, y se va a extender por todo el mes de abril hasta el 30 de abril. Es una feria que va a tener capacitaciones, como te dije, va a tener algo de promociones, beneficios para los productores que se acerquen, que nos consulten y que nos sigan sobre todo en redes sociales. ¿Cómo tiene que hacer el productor para acceder? Y después contame, ¿qué rubros son? Iván, empecemos por los rubros. Te cuento que vamos a tener promociones en todas las unidades de negocios para máquinas agrícolas, con todo lo que es repuestos, en la línea CASE. Vamos a tener Agroempresa Colón, con lo que es pre-campaña de maíces, breván, fungicidas e insecticidas y productos premergentes para cultivos de cobertura. Vamos a tener Agroempresa Semillas, con toda su paleta de cultivos de cobertura, que es lo que estamos sacando en este momento. TECPON, con servicio de aplicación de fertilización en forma precisa. Conjuntamente también podemos hacer siembra de cultivos de cobertura y armar combos con hasta un 10% de descuento. Y además vamos a presentar un nuevo producto de ACTIV, nuestro laboratorio de coadyuvantes, que va a ser en el mes de abril. Y el productor puede acceder siguiéndonos en las redes sociales. Puede venir hasta la casa central o hasta sucursales, porque las sucursales también participan. Y lo más práctico, lo que estamos haciendo en el momento, es vamos a dejar un contacto para cada una de las unidades de negocio, para que el productor se acerque o bien de forma virtual pueda adquirir los productos. En el marco de la Agroferia, se llevará a cabo una serie de capacitaciones virtuales gratuitas durante todo el mes de abril. Después tenemos temáticas de agricultura de precisión, eficiencia, de cómo impactan nuestros costos de producción. Tenemos una charla también de fertilización nitrogenada, en la cual vamos a analizar estrategias de fertilización para el norte de Córdoba. Y también vamos a sumar lo que es fertilización fosforada a cargo de otro de nuestros proveedores, como un insumo clave para reponer valor al capital tierra, que es el capital más preciado del productor. Las charlas se van a extender hasta la primera semana de mayo, todos los webinars. Pueden ingresar a través de la página web o nos siguen en redes, donde están mencionadas todas las semanas las charlas que vamos a tener. Se pueden inscribir de manera fácil y participan. Es totalmente gratuito y puede participar cualquier productor, técnico o la comunidad en general. Obviamente la generalidad es los que están ligados al agro. Muchísimas gracias Iván y los esperamos. Cualquier consulta estamos a su disposición.